La Hora de la Transformación Llega a ustedes con el precioso mensaje de Dios, enseñando los más altos principios de moral y conducta. Una alerta espiritual contra la inmoralidad y los vicios que destruyen al hombre. Un mensaje para la felicidad y unidad de la familia, en la voz del predicador internacional, reverendo Rodolfo González Cruz. Este programa es producido por la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial. Una institución cristiana que realiza durante muchos años una ardua labor espiritual, educativa y social. Alfabetizando, estableciendo centros educativos, enseñando la palabra de Dios a niños y adultos, trabajando en comunidades nativas, capacitando en labores manuales a personas rescatadas del vicio, distribuyendo literatura cristiana y orando por sanidad para los enfermos. Todo esto a través de cientos de congregaciones y difundiendo las verdades del Evangelio por medio de este programa en muchas emisoras radiales y canales de televisión en el Perú y el mundo entero. Multitudes de personas testifican que han sido bendecidas sintonizando este programa y los enfermos sanados dan gracias a Jesucristo. Miles de hogares que ahora son felices lo confirman. La hora de la transformación ha transformado muchas vidas. Deja que también te transforme a ti. Alabado sea Cristo Jesús. Bien hermanos, los dones de los cuales estamos hablando ya por varias semanas, gloria a Dios, son dádivas que Dios da a los creyentes. La vida cristiana es hermosa, es maravillosa, gloria a Dios. No es venir aquí sentarse en forma religiosa en un templo, gloria al Señor, y convertirse en una persona que es enseñada y es obligada a creer en lo que uno le enseña. No, creemos que Dios nos ha dado el libre albedrío, la sabiduría, la inteligencia para hacer decisiones, para pensar, para razonar. Y usted oye la palabra y usted la puede entender y la puede razonar. Y si hay algo que usted no entiende, pues usted investiga, usted pregunta. Y la mejor forma de aclarar, de conocer la verdad, es teniendo una Biblia para leerla, porque en la Biblia está la respuesta a todas las interrogantes. Si hay algo que usted lee que no le entiende ahí, usted puede encontrarlo en otros pasajes más claros. Sigue leyendo y más adelante se aclara eso que quizás no entendió. Hoy tendremos aquí un pasaje que para muchos estudiantes de la Biblia ha sido siempre un pasaje un poco problemático, difícil de interpretar, que ha dado lugar a muchas opiniones. Gloria a Dios, pero que leyendo y estudiando la Biblia, usted puede entender clara esa enseñanza. Y de eso vamos a hablar también en esta enseñanza que nos corresponde hoy y que acabamos de leer el pasaje en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 al 11. Los que están en casa deben de tener una Biblia, cualquier Biblia, y esto le probará a usted que la Biblia es una sola también. Gloria a Dios, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 11. Los dones, reitero, gloria a Dios que estamos estudiando, lo estamos enseñando conforme dice la Biblia para que aprendamos todo que Dios da a los que vienen a recibir su palabra y que creen en Él, Dios les capacita, le da una investidura de poder. Dios da capacidades a esos creyentes para servir a Dios, pero también para tener como una investidura y capacidades como armas, armas para defendernos contra el ataque del diablo y de los demonios que son nuestros enemigos. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Ustedes saben que no? Nosotros, los creyentes, no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados y potestades invisibles. Eso lo declara bien el apóstol San Pablo, en la palabra. Ahora, nosotros, nuestra lucha no es contra un familiar, un vecino, el compañero de trabajo. Sí, estos hombres, personas, hombres, mujeres, a veces se convierten en enemigos de uno porque se les mete el diablo adentro. Pero no porque ellos sean malos, sino que el diablo se les mete adentro y entonces hacen cosas malas que los perjudica a ellos y ellos a su vez perjudican a la mamá o al papá o a los hijos, a la esposa, al esposo por obra del diablo para atormentar y hacer sufrir a otro. Ningún ser humano en estado natural quiere sufrir, hacer sufrir a nadie. Mucho menos a un ser querido como la mamá, el papá, los hijos. Dios, quien hace daño y hace sufrir, tiene una posesión satánica. Gloria a Dios. Y cuando un hombre o una mujer viene a los pies de Cristo, que el Señor lo hace, como dice la palabra, verdaderamente libre, entonces, gloria a Dios, el hombre y la mujer que es verdaderamente libre puede entender la operación del diablo y de los demonios. Y entonces, a ellos también Dios le da capacidades sobrenaturales para resistir, para pelear. También estos dones espirituales son como herramientas. Cuando usted quiere hacer un buen trabajo, digamos en la mecánica o en la carpintería, por ejemplo, necesitamos herramientas para hacer un buen trabajo. Gloria a Dios. Y nosotros como creyentes, que ahora queremos trabajar para nuestro Señor y poder servir a otro, ayudar a otro, necesitamos herramientas. Esas herramientas que no son realmente de hierro, como dice la palabra herramienta, no son de hierro, sino que son herramientas simbólicas, figuradas espiritualmente hablando. Son formas, son instrumentos que Dios pone en nuestras manos para poder hacer la obra que Él nos encomienda de hablarles a otro la palabra, de orientarle, de conocer problemas, de que el Señor nos revele situaciones ocultas y comenzar a hablar bajo la unción del Espíritu Santo. Gloria a Dios para que esas personas lleguen al conocimiento de la verdad, sean sanados, salgan los demonios, se sientan verdaderamente libres. A través de los dones espirituales, nosotros podemos ayudar a infinidades de personas, hermano. Entonces tenemos una verdad central, aquí un pensamiento central. Los dones espirituales edifican a la iglesia y glorifican a Dios. Por los dones espirituales, la iglesia se fortalece. La iglesia llega a tener una capacidad y una convicción grande de que no está aquí de tonto, ni por ignorante, sino porque hay una vivencia, hay una realidad. A través de los dones, el Señor edifica y fortalece a la iglesia. Se fortalece la fe, la convicción. Por eso podemos permanecer en medio de cualquier circunstancia, que nos vengan, las vencemos, pasamos todos los momentos malos que tengamos que pasar y cada vez que pasamos uno de esos, vemos la gloria de Dios. Nuestra fe se afirma más y estamos bien conscientes que Dios existe, que Dios es real, que Dios no es un invento de la gente, ni de alguna religión, sino que Dios es una realidad. Alabado sea Cristo el Señor. Gloria a Dios, el texto principal que hemos tomado, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla de Dios, hable conforme a las palabras de Dios. No podemos hablar como dice fulano de tal. Gloria a Dios, hablemos, digamos, de políticos, de personas que fueron grandes militares, grandes hombres en la guerra. Gloria a Dios, que trajeron la independencia de nuestro país, que fueron hombres importantes, que tuvieron frases, inclusive que están registradas en la historia, de los grandes hombres que lucharon por la independencia de países que esclavizaban o dominaban nuestros territorios en diferentes partes del mundo. Y hubieron hombres que pelearon unas guerras tremendas, hombres que tenían una capacidad de enfrentar a los enemigos y que hablaban con una autoridad tremenda. Y muchas palabras de ellos están registradas en la historia. Esas palabras llegan a ser muy buenas en ciertos momentos para poder usarlas. Gloria a Dios. Pero no es la palabra del Dios Todopoderoso. Muchas de esas palabras que dicen grandes hombres de la historia, las dicen porque ellos oyeron algo del Evangelio y de ellos tomaron, de ellos se nutrieron para decir esas palabras. Pero no son propias de ello. Porque como decimos también, todos hemos recibido. Nadie nació sabiendo. Yo uso muchas frases que a veces creo que son mías, luego me doy cuenta que no son mías. Fue que yo la leí en un libro, la leí en la Biblia. Gloria a Dios, la escuché de una predicación. Se me quedaron allá en las neuronas. Y un día pues lancé algo parecido. Ya no fue aquello, sino algo parecido. Pero es en base a aquello que aprendí de otros. Gloria al nombre de Cristo. Pero cuando nosotros hablamos, debemos de hablar conforme la palabra de Dios. Porque esa es la palabra eterna. Esa es la buena palabra. La palabra que hace obra también. A mucha gente le molesta cuando decimos y la Biblia dice, porque la Biblia dice, en el libro del profeta, o en el libro del apóstol Pablo, o en la carta de San Pedro, Pedro dijo, la Biblia dice, y cuando decimos eso, el diablo se pone rabioso. Aleluya. Porque cuando citamos la palabra de Dios, el diablo tiembla. Los demonios tiemblan, hermano. Y cuando hablamos, tenemos que hablar con la palabra de Dios. Algunos dicen, a mí me parece, porque yo pienso. Yo creo que, y dan sus opiniones. Es muy diferente a cuando decimos, no, porque la Biblia dice, así, así, así. ¿Qué usted cree de esto? Bueno, la Biblia dice así, así, así. Gloria al Señor, hermano. Eso es importante, hermano. Eso es importantísimo. Por eso aquí, el Señor nos habla y nos dice, gloria a Dios, en primera de Pedro 4, 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, es decir, trata con alguien para ayudarle, para darle a conocer algo, que dice, ministre conforme al poder que Dios da. El poder del Espíritu Santo. para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Que sea con el poder de Dios, no con el poder suyo. Alabado sea Cristo. Hay quien dice, no, porque yo puedo curarte. Yo puedo sanarte. Eso es obra de demonio ya, hermano. El hombre no tiene ningún poder. El poder es de Dios. Yo no puedo sanar a nadie. Yo no puedo libertar a nadie. Si a mí me libertó el Señor. Si a mí me sanó el Señor. Aleluya. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que liberta? Cristo es el que liberta. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. Oh, gloria sea el Señor, hermano. Poder en el nombre de Cristo, Jesús. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, tenemos que ministrar conforme al poder de Dios. Y por eso, Jesucristo dijo, Os doy poder. ¿Quién es el que da el poder? Cristo. ¿A quién Cristo le da poder? A los que creen en Él. Y estas señales seguirán a los que creen en mí. Amén. Estas señales seguirán a los que creen en mí. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pondrán las manos sobre los enfermos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dice, echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús, sanarán enfermos. ¿Dónde está el poder? En Cristo está el poder. ¿Quién es el que tiene el poder? Jesús es el que tiene el poder. ¡Oh, gloria a Dios, hermano! ¿Dónde está el poder? En Jesús está el poder. No es en mi mano. No es en mi persona. No es en el nombre de mi religión. No porque mi religión, tu religión no puede hacer nada. Mi religión no puede hacer nada. La religión no salva. La religión no perdona pecado. La religión no liberta. El que sana, el que salva, el que liberta, es Cristo. El que también murió en la cruz del Calvario para salvar y libertar, es Jesucristo. Y a su nombre, gloria. Al nombre de Cristo, gloria. Gloria a Dios. Denle palma. Denle gloria a Dios y denle alabanza. Abra su boca. Denle gloria a Dios. Abra su boca y alabe a Dios. Denle gloria a Dios, hermano. Satanás y los demonios tiemblan. Cuando el pueblo alaba a Dios, el diablo tiembla, hermano. Los demonios salen. Si la iglesia alaba a Dios, aleluya, suceden cosas maravillosas. Denle gloria a Dios. Abra su boca. Y verdad que usted va a salir sano de aquí, libre de aquí. Gloria sea el nombre de Cristo. Poder en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. El versículo 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros. Nosotros. Ustedes. Vosotros. Hablándole a los demás, Pablo dice, vosotros también armados del mismo pensamiento. Armados. Es decir, métanse dentro de ustedes este pensamiento. Crean en esto. Si Cristo padeció por nosotros en la carne, entonces también nosotros, amén, tenemos que tener este sentir. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo, hermano. No, 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 no. Quien ha padecido, oiga, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Quien ha padecido, ¿qué significa eso? Quien ha sufrido en la carne, ha terminado con el pecado. Entonces, algunos pueden pensar y algunos piensan en algunas religiones que cuando una persona sufre y padece, con eso se limpian los pecados. Eso es falso de toda falsedad, hermano. Eso es mentira, eso no es así. Hay quienes sufren y padecen porque nunca han conocido a Dios y han pisoteado las leyes de Dios y están bajo maldiciones y por eso padecen y sufren como delincuentes o malhechores, hombres que no practican el bien o mujeres que practican cosas negativas y consecuencia de sus prácticas malas tienen que sufrir luego y tienen que llorar, tienen que padecer. Entonces, esos padecimientos no limpian de pecado a nadie. Cuando dice aquí que terminó con el pecado hay que reconocer que el Señor nos llama y la Biblia dice el que sufre con Cristo reinará con Cristo es sufrir con Cristo es sufrir por Cristo no sufrir por malhechor o adúltero o formicario sin vergüenza por ser un mal padre o una mala madre o un mal hijo hay quienes sufren porque no hacen las cosas bien hechas hermano y van contra la ley de Dios y esa es la consecuencia de su pecado y eso traerá más maldición a sus vidas pero sabemos que los que sirven a Cristo padecen persecuciones sufren reveses tremendo el diablo y los demonios se vuelven contra uno cuando uno se convierte a Cristo y hombres y mujeres que no conocen a Dios le hacen la guerra a uno aún los propios de la familia y eso lo vamos a ver más adelante entonces hace que muchos que estamos en este camino tengamos que sufrir humillaciones de mucha gente de la sociedad hermano aún de nuestros seres queridos que a veces nos niegan hasta el saludo nos hacen la vida imposible totalmente hermano bendito sea el nombre del Señor entonces cuando dice aquí el que ha padecido en la carne terminó con el pecado gloria a Dios los que terminan con el pecado son los que se rinden a Cristo y pueden decir como Pablo y ya no vivo yo ya no vivo ya no vivo yo muerto estoy al mundo muerto estoy al pecado ahora vivo en la fe del Hijo de Dios gloria al Señor hermano entonces esto nos trae cierto sufrimiento pero esto es lo que dice también la palabra el que sufre con Cristo reinará con Cristo pero es sufrir por Cristo y sufrir con Cristo no es sufrir por ladrón o sinvergüenza por hacer cosas mal hechas no eso es otra cosa el que sufre en la carne por causa de servir a Cristo prisiones persecuciones despojo lo expulsan de un trabajo gloria a Dios la familia no lo quiere en la casa esposas que los esposos la golpean y la botan de la casa y la hacen dormir fuera hijos que los padres lo botan de la casa porque vienen a la iglesia y tienen que pasar necesidades tienen que sufrir hermano y eso ha pasado a través de toda la historia de cientos y miles de años muchos hombres y mujeres han tenido que padecer en la carne por causa de Cristo pero hay otros que no están dispuestos a sufrir ni padecer sino que se acomodan a cualquier cosa con tal de comer y tener la comodidad y la cosa necesaria y no sufren por causa de Cristo alabado sea el nombre del Señor que bellas son las manos de aquel que dio de comer y al hambriento Padre Santo Padre Santo que estás en los cielos mira los miles de personas que reciben tu palabra ahora tanto aquí en el templo como allá en cualquier lugar que nos están escuchando liberta a hombres y mujeres que han sido engañados y arrastrados por el diablo a practicar el pecado a hacerlo mal Padre ten misericordia de ello ahora de los que oyeron la palabra y han creído a tu palabra te pido que la sangre de Cristo ahora limpie de todo pecado Padre ato a todos esos demonios que han estado arrastrando y doblegando a las vidas ato a esos espíritus inmundo ahora en el nombre de Jesucristo Padre queden atados a los demonios que perturban y afligen echamos fuera ahora las obras de la tiniebla los poderes diabólicos espíritus que conllevan al vicio a la violencia a la delincuencia esos demonios los echamos fuera los atamos ahora en el nombre de Jesucristo libertad del vicio a hombres y mujeres de la prostitución de la corrupción del sexo ilícito libertad los de la concupiscencia de los adulterios y de toda obra mala libertad los quita las maldiciones que están arrastrando aquellos que se arrepienten ahora y piden perdón a ti Señor sálvalos Padre sálvalos ahora a los que están enfermos de diversas enfermedades y dolencias dígale al Señor tócame ahora tú puedes sanarme todo es posible para ti Señor diré a Dios mira esta enfermedad que tengo sáname este dolor que tengo sáname ahora dígale al Señor que le sane dígale Padre Santo en el nombre de Cristo tócame dígale tú puedes sanarme si tú quieres puedes sanarme tócame ahora los que estén en casa enfermos tócalos en la cama en una silla donde estén tócalos ahora y sánalos Padre envío tu palabra ahora Padre en el nombre de Jesús envío tu palabra para liberación para sanidad para milagro en el nombre de Jesús ahora se han hecho milagros y prodigios oh gloria a Dios la gloria a Dios hermano y hermana la gloria a Dios ahora que bellos son los pies de aquel que nos diste nos trae de esperanza y amor que bellos esperamos que este programa haya sido una bendición para su vida escríbanos ahora mismo al apartado 162 Lima Perú o visítenos a nuestra sede central en la avenida 28 de julio 1781 La Victoria llámenos a los teléfonos 423 8890 431 89 17 y recuerde que este programa se transmite gracias a las oraciones y al aporte voluntario de los hermanos y amigos de este ministerio Dios les bendiga a los teléfonos a los teléfonos Gracias.